Y bien, invitamos al moderador del tercer panel, el panel Gobierno Digital, Apertura de Datos y Participación Ciudadana. ¡Gracias! Y bien, con esta introducción damos inicio al tercer panel. Invitamos al señor Francesco Maneto, corresponsal en Colombia para la región andina y Venezuela del país. Bienvenido, por favor. A continuación, invitamos a nuestros panelistas, al señor Warren Smith, director del programa Global Digital Merced Government Digital Service del Reino Unido, a quien le damos una cordial bienvenida. De igual manera, damos la bienvenida a Ania Calderón, directora ejecutiva de Open Data Charter. Damos también la bienvenida a Marcela de Antinori, fundadora y presidenta de Advice Panamá. Y a Margarita Yepes, directora general de Datalab. Bien, de esta manera, iniciamos con el tercer panel, Gobierno Digital, Apertura de Datos y Participación Ciudadana. Buenas tardes. Muchas gracias a ACAF para organizar este panel, con estos panelistas de lujo, presidente, vicepresidentes, todo el Estado. Cuando hablamos de corrupción, de forma casi automática, estamos hablando también de acceso a los datos y de transparencia. Estas palabras tan utilizadas, además, yo lo veo a diario desde los medios de comunicación, tan utilizadas por los medios, tienen luego en su puesta en práctica determinados problemas, cómo se compagina, digamos, esa transparencia en los gobiernos, desde las instituciones, y cómo, de alguna manera, la sociedad, cómo se comunica aquello, cómo la sociedad recibe esos datos. Lo mencionaba, algunos datos los mencionaba antes el vicepresidente Sanguinetti. En América Latina ya hay 16 países con un marco legal que, de alguna manera, vehicula leyes de acceso a la información. No obstante, también hay datos preocupantes, según una encuesta realizada por CAF en 10 ciudades latinoamericanas, casi el 60% de la población, el 57%, cree que la mayoría de la población no ve la corrupción como un hecho preocupante, y más de un tercio, el 34%, pues no reconoce, de repente, hechos de corrupción que sí son prácticas corruptas. Entonces, para empezar esta conversación, pediría a nuestras panelistas, bienvenidas, Warren, welcome. Pedía que contaran un poco su experiencia desde sus instituciones, plataformas, digamos, cómo se aborda, en relación con la lucha contra la corrupción, cómo se aborda, digamos, el acceso a la información y la transparencia. Y a partir de ahí, pues ya empezamos un debate. Si quiere empezar, Warren, muchas gracias. Hola, buenas tardes. All the Spanish you're going to get out of me today, apologies. So, well, thank you, first of all, for the opportunity to be here. It's an area very close to my heart. I've been in public procurement for about 25 years. And it was, I started at a time when the internet was relatively in its infancy and I was kind of frustrated to see the widening gap between what digital was enabling and what the glacial change in public procurement. So, I was determined to do something about it. So, I joined the government digital service in 2012, shortly after it was started. And we were faced with a challenge of a highly concentrated digital and technology supply market. Our supreme audit institution in the UK, the National Audit Office, published a report in 2011, which estimated that the UK was spending about 16 billion pounds a year on digital and technology. And 80% of that was with just 18 suppliers. So, we had a highly concentrated market dominated by a very small number of large companies. Now, our starting point wasn't from a tackling corruption perspective. It was actually from an inefficiency, ineffective and lack of competition perspective. But you could quite imagine, had that situation been left unchecked, we might have been in a situation where we were certainly being criticised for other things. So, we set about changing public procurement, but only on just two areas of government expenditure. So, we wanted to introduce cloud computing into the government, and we wanted to gain access to the creative services of design agencies, developers, basically all the skills and capabilities that the government completely lacked. So, our hypothesis at the time was, could we apply the same government design principles that we were applying to our digital services to public procurement? And our hypothesis was that we could actually improve public procurement by applying a user-centred approach, design-led approaches, and more agile and incrementally delivered and iterative approaches. And that has proved quite successful in opening up our markets. And in fact, actually more broadly, we use open as a form of disruption. Open source, open data, open standards, and open markets as well. So, in fact, just yesterday, the digital marketplace celebrated its fifth year. So, although we've been on a journey of procurement reform for about just under eight years, seven years, seven months in fact, the platform was more of a newer arrival. So, in that time, we've seen the market diversify from that highly concentrated market in 2011. We now have over 6,000 suppliers available to the public sector, and over 90% of them are small and medium-sized enterprises. And we've almost leveled the playing field in terms of the suppliers who are winning the business. Just under 50% of suppliers are actually SMEs, and they're winning that level of business. And I think, to date, just under £7 billion has been spent with them. So, we've then looked at how we can apply those approaches to help other governments to open up their markets also, but by looking at procurement in the end-to-end life cycle. So, better planning, better procurement, better delivery assurance, threaded open data throughout those stages, and also capability and capacity building, absolutely key. So, very consistent with a lot of the things that we've been hearing throughout the day. So, yeah, for the last two years, I've been focusing on working with emerging economies in Latin America, Southern Africa, and Southeast Asia to apply consistent approaches to help those governments as well. Thank you. Ania? Muchas gracias. Se escucha. Sí. Buenas tardes a todos. Y primero que nada, gracias al CAF por la invitación y también al gobierno de Ecuador por tan cálida recepción. Para mí es un honor estar aquí celebrando los 50 años del Banco, especialmente ante un momento tan crítico para nuestra región, en donde estamos escuchando claramente los llamados desde las calles para repensar nuestros siguientes 50 años. Y esto sucede a la vez que vivimos en una época en donde los datos y las tecnologías de información son una pieza clave en cómo nos desarrollamos, tanto como individuos, pero también colectivamente como sociedades. Y me parece que también es interesante este momento porque nos estamos despertando ante una ilusión, quizá algo ilusa, donde se creía que las herramientas digitales nos iban a conectar a todos y fortalecer nuestras democracias. Hoy nos damos cuenta que, si bien estas herramientas son increíblemente poderosas, son herramientas de doble uso, tanto para bien como para mal. Y lo mismo se puede decir de los datos que transaccionan las plataformas sociales o que enseñan a los algoritmos que automatizan las decisiones cada vez con más frecuencia. Pero es importante entender que los datos no son neutrales. Como ha sido argumentado, cómo creamos y consumimos datos refleja cómo se distribuye el poder en la sociedad. Entonces, así pueden ayudarnos a entender mejor estos desbalances de poder, a mejorar la toma de decisiones, pero también pueden llegar a potenciar inequidades estructurales. Por ejemplo, lo hemos visto con la micro focalización dirigida a votantes durante elecciones que muchas veces recolectaban datos personales de manera secreta y muy controvertida. También los algoritmos de inteligencia artificial a menudo ofrecen resultados sesgados y discriminatorios. Esto ha sido muy común en casos, por ejemplo, con sistemas judiciales y las policías, el uso de algoritmos o algunos, sobre todo, reconocimiento facial en las policías, que cada vez es más común. Y el problema aquí es que las personas que resultan afectadas tienden a ser aquellos grupos que son más vulnerables y marginados. Por eso hoy hablamos mucho de introducir conceptos de ética y de equidad en la industria de tecnología. Pero creo que esto tenemos que tener en cuenta que la equidad es una cuestión de perspectiva. ¿Quién decide y no decide lo que es justo? ¿Cómo están compuestos los equipos de desarrollo? ¿Cuál es el fin? ¿Y qué protege a las personas si algo sale mal? Son las preguntas que nos debemos de estar haciendo en el diseño de los sistemas que gobiernan, cómo recolectamos, compartimos y usamos datos. En la actual cultura de experimentación y beta perpetua que predomina comúnmente en la industria tech, no vemos este tipo de discusiones suceder lo suficiente. Y mi punto acá no es ser pesimista, creo que al contrario, estamos ante una gran oportunidad de estar mejor equipados para resolver problemas sociales que son cada vez más complejos, como es el caso de la corrupción. Ya lo decían en la presentación anterior, pero la Carta Internacional de Datos Abiertos ofrece una serie de principios que buscan informar esquemas de gobernanza de información más participativos, transparentes y sobre todo que estén focalizados para atender retos específicos de política pública. Es decir, enfocados en resolver los problemas que realmente le importen a las personas. Se basa en la premisa de apertura por defecto, que requiere comenzar con una mentalidad que busca de manera intencionada construir prácticas de datos confiables y responsibles. Y esto es tanto en el proceso de gobernanza de la información, pero por lo tanto en el resultado de la calidad de los datos que hacemos disponibles. Y a esto le llamamos publicar con propósito. Implica atender tanto los riesgos y las oportunidades a lo largo de la cadena de valor de datos y donde se deben de diseñar diversos mecanismos de acceso, desde los más abiertos hasta los que debemos de proteger por el riesgo de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas. Nuestra guía de apertura de datos para combatir la corrupción, que además fue integrada como parte del compromiso de Lima por la OEA, identifica un conjunto de medidas anticorrupción prioritarias en donde la apertura de datos pueden ayudar a combatir la corrupción. Y ya han mencionado varios de estos a lo largo de la conferencia. Son 30 tipos de datos y estándares internacionales que facilitan su uso desde la prevención, identificación, investigación y sanción. Estos son presupuestos, contratos públicos, declaraciones de activos e intereses, beneficiarios reales, se mencionó anteriormente un tema muy importante, financiamiento público, industrias extractivas, donaciones públicas y transparencia de cabildeo son algunos ejemplos. Y me da mucho gusto que junto con el CAF y la OEA estamos apoyando a los países de la región a implementar este compromiso, partiendo de que hay, claro, diferentes prioridades y capacidades en cada contexto, pero con una premisa de compartir aprendizajes y mejorar nuestro entendimiento de cuáles son esas condiciones necesarias para que la apertura y el uso de los datos logren cambios sistémicos en los incentivos que fomentan los comportamientos corruptos. Esta guía ya se implementó en México y vemos resultados prometedores. Por ejemplo, hay, a partir de la apertura de estos datos, se están conectando con investigaciones de periodistas o de organizaciones de sociedad civil, generando predicciones en contrataciones de alto riesgo, socializando casos de servidores sancionados, incluso una investigación que identifica posibles casos de fraude y colusión en donantes públicos. Pero aún tenemos grandes retos y me parece que dentro de eso implica invertir en construir estas infraestructuras de datos anticorrupción como si fueran los cimientos de instituciones sólidas e eficientes del futuro. Esto implica repensar cómo es que concebimos nuevos tipos de instituciones con mandatos para mejorar la gobernanza de información, con las capacidades y los recursos para garantizar la confianza en el manejo de datos y que rindan cuentas a favor de resultados. Pero sobre todo creo que estos tienen que integrar mecanismos de respuesta para dar voz y agencia a las personas en cómo los datos pueden afectar su vida. Y ahí es donde me parece que es la oportunidad de reconstruir la confianza frente a una era tanto social como digital que actualmente vivimos fracturada. Muchas gracias. Marcela. Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias al presidente Carranza y a todo el equipo CAF por invitarnos a este evento tan importante para el futuro de América Latina. Actualmente hay tres enemigos poderosos que quieren acabar con la convivencia pacífica y el progreso en América Latina. Me refiero a la corrupción, a la ineficiencia de la gestión gubernamental y a la desigualdad económica y social. En mi experiencia como ex juez penal y ex magistrada que trabajé de la mano con la DEA en los años 90, en la creación de leyes contra el blanqueo de capitales y la corrupción, algo me quedó muy claro. Que esta es una lucha frontal que no podremos ganar si no contamos con estrategias y herramientas que permitan la digitalización en los procesos y la transparencia que dé lugar al recobro de la confianza en los gobiernos. En cuanto al flagelo de la desigualdad económica y social, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. CEPAL en la cumbre de desafíos de las políticas públicas hacia el 2030. ONU en la cumbre hacia un futuro sostenible para el 2030 también. Y aportaciones realizadas por la OCDE y el Foro Económico Mundial, entre otras organizaciones de prestigio, han concluido que dentro de las causas principales que han dado lugar a la falta de equidad económica y social de la que adolecen nuestros países y que lleva a gran parte de la población a la pobreza, a pesar de que somos países con grandes recursos naturales, se encuentran los sistemas tributarios inadecuados, así como la evasión de impuestos que repercuten en las economías latinoamericanas en miles de millones de dólares en ingresos tributarios impagados. Por ello se ha recomendado, como una fórmula idónea, para que los países de América Latina, incluyendo el Caribe, superen en gran medida esta situación, que se refuerce la recaudación de impuestos de inmuebles, por ser éste inamovible y el más equitativo. Actualmente, el 51% de la carga tributaria está en los impuestos de consumo, que son regresivos, mientras que la recaudación en los impuestos de inmuebles prediales, de patrimonio o de propiedad, como se le denomina, dependiendo del país, constituyen sólo el 0.3% del PIB de la región, lo que resulta sumamente bajo, sobre todo si lo comparamos con el alto porcentaje que ocupa el renglón hipotecario en el PIB de la mayoría de los países de América Latina, de acuerdo a un estudio de Felabán. En virtud de esto, CEPAL ha manifestado que la decisión de afrontar la desigualdad económica y social debe formar parte de un nuevo pacto social para mejorar la situación actual del mundo y que cualquier plan para hacer frente a esta desigualdad e impulsar el crecimiento inclusivo debe otorgar un papel destacado a la creación de un sistema tributario más justo. Ante este desafío, la República de Panamá, con una visión estratégica, ha aprobado y reglamentado la Ley 66, la cual crea un sistema novedoso que convoca al sistema financiero bancos, cooperativas, fiduciarias y financieras para que en su condición de acreedores hipotecarios y fiduciarios con gran experiencia en el manejo de sus carteras retenga el importe de los impuestos de inmuebles, de las fincas dadas en garantía, aportando así, como lo ha manifestado el Foro Económico Mundial, al incremento de los ingresos tributarios y inmobiliarios como la clave para la inversión pública. En la reducción de algunas de las brechas históricas más importantes de la región a través de una estrategia que capta el apoyo de un grupo con capacidad coercitiva demostrada que ahora por ley de la República se convierten en agentes retenedores, haciéndolos copartícipes de la solución a este grave problema que afecta los niveles de desigualdad en un país que a pesar de tener un canal que aporta ingresos anuales por 3.365.9 millones, es el segundo país más desigual en América Latina y el sexto del mundo. Por lo que es trascendental adoptar las medidas necesarias, pero para que este sistema de retención sea efectivo se requiere la digitalización. Y es allí donde encuentra valor nuestra propuesta tecnológica, herramienta en la cual llevamos más de seis años trabajando y que consiste en un TIC, Tecnología de la Información y Comunicaciones, llamado DATI. DATI es un legal y goptech cuya propiedad intelectual Advice Panamá registrado bajo el convenio de Berna. Se trata de una app que contiene cuatro módulos de inteligencia artificial para ser utilizado por los deudores hipotecarios y los agentes retenedores, principalmente a través de teléfonos móviles, tomando en cuenta que los teléfonos móviles son la herramienta más inclusiva que ha existido en la historia de la humanidad. Podemos aseverar que el uso del DATI posee una inclusión tecnológica de casi el 100%, pues ya se ha concluido que en Panamá hay más celulares que habitantes. Y en la TAM, para el 2020, se espera que el 78% de la población tenga su celular. Así que atendiendo al nivel de los deudores hipotecarios que van a ser los sujetos sobre los cuales se va a llevar a cabo la retención del impuesto de inmueble, la inclusión es prácticamente total porque todos tienen el celular. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que estos sujetos, que son los directamente usuarios finales del sistema, dejen de ser observadores y se conviertan en sujetos activos al conocer sus derechos y obligaciones de forma ágil. Es decir, se empoderarán a los contribuyentes en la información que les concierne, dejando a un lado una actitud pasiva, ya que a través de este sistema recibirán información de calidad y muy precisa que les permitirá conocer sus derechos y obligaciones, prevenir la comisión de delitos de evasión y de blanqueo de capitales. El contribuyente llenará un formulario digital amigable y de fácil acceso y en menos de un minuto estará recibiendo a su correo un reporte que contiene alertas y notificaciones y al precio que solo un software puede ofrecer. Al mismo tiempo, el agente retenedor recibirá el mismo reporte con un sistema de clasificación incluido que le permitirá remitir información a la entidad tributaria, actualizando así la data de la Dirección General de Ingresos y podrá actualizar y cumplir con el envío de las debidas diligencias que le exige la ley sobre transacciones sospechosas y enviarlo a la UAS, que es la Unidad de Análisis Financiero, y de esa manera cumplir con los requerimientos del nuevo marco regulatorio y contribuir a salir de la lista gris. Todo esto se está haciendo en base a una plataforma que contempla todos los requerimientos de seguridad a la vez que respetando los principios de confidencialidad contemplados desde la Constitución y todas las leyes aprobadas por el país. Al haber mayor supervisión por la forma en que se ejecutará el sistema de retención, que tendrá un aliado tecnológico, evidentemente es un aliado tecnológico que colaborará como parte del aporte ciudadano a través de la tecnología, el margen de evasiones disminuirá notablemente, lo que constituirá un control efectivo que elevará significativamente los ingresos en concepto de impuestos de inmuebles sobre una población de hipotecas y fideicomisos que en Panamá alcanza el 50% de la población del universo de todas las propiedades. Y de forma que si todo se hace bien y de una manera debidamente supervisada y fundada en la ley, tendremos para el próximo quinquenio un ingreso adicional de aproximadamente 3 mil millones de dólares para reducir la desigualdad existente y realizar los programas sociales a favor de las mayorías humildes de nuestro país, equiparando el crecimiento económico con la recaudación de impuestos, lo que mejorará nuestra calificación como país, ya que esta es una de las exigencias que han manifestado Standard & Poor's y Moody's cuando hablan de que existe una diferencia entre el crecimiento económico y la recaudación de impuestos. Este modelo se los presento hoy y lo pongo a vuestra disposición con el propósito de que se pueda compartir y utilizar en los demás países de la región que sufren también los estragos de la desigualdad. Finalizo con dos frases afines con el modelo expuesto. Me refiero a lo expresado por el juez Ome Wendell Holmes cuando dijo los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en una sociedad civilizada. Y lo dicho por Steve Jobs, la tecnología vale únicamente si está compartida por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Margarita, cuando quieras. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Para mí es un gusto estar en este evento tan importante, aprovechando los 50 años de la CAF. Y para mí es muy relevante ahora, después de haber escuchado todas las ponencias y cómo cada uno hemos tocado puntos de vista distintos, yo les hablo desde el lado de la comunidad de datos abiertos. Así que, bueno, para nosotros en Ecuador, desde el año 2015 y de seguro mucho antes, lo que hicimos fue identificar cuáles son aquellas necesidades en temas de datos abiertos y cómo estos nos abren un puente hacia generar relaciones con instituciones, con universidades y otros actores que son importantes en el ecosistema. Entonces, a partir de eso, nos encontramos varias personas que buscamos en el tema de la apertura de datos como este puente y esta oportunidad para realizar temas de innovación, de proyectos que estén relacionados a las necesidades, pero más cercanas desde la ciudadanía. Y es así que para el año 2018 formamos la red de datos abiertos y metadatos del Ecuador, en la cual contamos con gente académica, contamos con organizaciones de sociedad civil, aquellos ciudadanos que simplemente están usando datos, pero no encontraban estos espacios en donde pueden ejercer ese derecho como necesito datos, pero no encuentro estas bases, por ejemplo, hay proyectos como Recibesi, que lo que busca es trabajar con todas las recicladoras de base a nivel de Ecuador y se encontraron que no hay datos, por ejemplo, de este tipo de población, que primero su trabajo es invisibilizado y demás. Entonces, ¿cómo juntamos a todas esas personas? Pues para nosotros fue empecemos por una comunidad y es así que hemos logrado articularnos de una forma en la que hemos participado en procesos de gobierno abierto. Ecuador es uno de los últimos firmantes y la parte de datos abiertos es uno de estos componentes esenciales, que nos permite hacer una veeduría y yo creo que, como lo decía Aña hace un momento, qué tan importante es que estamos partiendo de una problemática social muy fuerte en América Latina y cómo recuperamos esa confianza hacia los gobiernos, cómo tejemos nuevamente esas relaciones que ahora están bastante quebradas. Y vemos en el tema del gobierno abierto cómo hemos trabajado de manera articulada, en la cual desde las comunidades más pequeñas o las iniciativas que han partido del tema de datos abiertos como este componente para acercarse a la academia y tal vez obtener unas metodologías que les permitan validar esa información. Y es así que vemos en la academia también como ese otro actor tan importante con quienes podemos trabajar para en algún momento que los datos que se generan también desde ciudadanía porque sucede en América Latina y en otros continentes que la gente no puede esperar a que salga una información oficial sino que toman información oficial que tal vez está desactualizada y lo que hacen es levantar información que les permita tomar decisiones. Entonces, para nosotros ese es un componente sumamente importante porque conectamos primero con la academia a través de metodologías que nos permitan validar esa información y luego que también podamos transmitir a otras personas en un lenguaje más simple porque eso es lo que está pasando. O sea, logramos como un grupo muy pequeñito entender ah, bueno, hablamos de datos abiertos de gobierno abierto y de software libre de hardware libre que para mucha gente es... ¿y qué es eso? ¿y cómo así? ¿y cómo lo consumo? Entonces, lo que buscamos es claro, acercar hacia la comunidad y para nosotros en el Ecuador hace muy poco se lanzó el primer borrador de la política de datos abiertos lo que para nosotros es una oportunidad importante que en el momento en el que salga una plataforma nueva nos permita también crear estos espacios conjuntos en donde una plataforma está pensada pero desde quienes la están usando de manera muy habitual antes de que sea lanzada ¿no? porque muchos productos se lanzan sin que sean socializados con quienes son esos usuarios finales entonces para nosotros esa es también otra oportunidad y por otra parte es cómo también estas organizaciones y colectivos a un nivel bastante pequeñito que han venido trabajando por años no cuentan con financiamiento para poder llevar adelante sus proyectos y tal vez se anclan en organizaciones o trabajan como de la mayor cantidad de espacios en donde está el gobierno también haciendo cosas pero que aún así estos colectivos aún son como desplazados y no logran avanzar hacia otro espacio en donde se puede utilizar esta información para generar otro tipo de proyectos ¿no? Dentro de eso nos parece súper importante cómo hemos anclado a otro tipo de iniciativas que trabajan a nivel regional como abre la Tami con datos que son eventos que se hacen regionalmente año a año y que conectan a una comunidad entonces para saber cómo estamos también trabajando en red qué oportunidades existen y qué hay detrás de esa sabiduría y de esos datos abiertos ¿no? Y bueno por otra parte nos parece también el rol de siempre como fiscalizar o hacer seguimiento a la información que se genera a través del periodismo entonces ¿qué tipo de periodismo estamos haciendo? ¿cómo estamos comunicando las cosas? ¿cuáles son estos medios alternativos que están surgiendo a través de noticias falsas y cómo estos los contrastan? Ahí también tenemos un componente muy importante de datos que están siendo analizados por comunidades pequeñas y que lamentablemente se quedan en proyectos que no avanzan ¿no? Y por otra parte hablar de cómo las entidades internacionales pueden aportar a crear como pequeños fondos para estos para que estos colectivos ciudadanos y demás tengan un impulso mayor y ahí sí me parece importante mencionar que hay plataformas que se anclan a las a las entidades locales o a los gobiernos locales para brindar estos servicios de participación ciudadana por ejemplo como Decidim o Consul que genera estos espacios en donde la gente puede llegar ya a proponer algo y que también puedo dar un seguimiento sobre eso entonces como la tecnología nos apoya pero tampoco podemos olvidar aquellas personas que no tienen acceso a tecnología y que es algo es una tarea pendiente muy fuerte que tenemos inclusive desde los colectivos que buscan como de una manera capilar llegar aún así es muy complicado entonces el lenguaje simple como recabando un poco el acceso a la tecnología y a tecnologías libres que bueno muchas de ellas están disponibles hay gente de la comunidad que lo que quiere hacer es manipular un poco estas o sea me refiero a como a manejar estas herramientas para luego anclarlas a estos procesos de participación ciudadana y creo que esa es una forma en la que nosotros podemos conectar para de cierta forma empezar a sanar estas relaciones con los distintos actores que antes estaban muy divididas y que vemos en este momento aunque siendo tan delicado que pueda ser el momento en donde se arrancan y se hacen las cosas bien eso sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Margarita de esta de esta primera exposición se desprenden algunos ejes o palabras clave en primer lugar confianza fundamental para la relación entre instituciones y ciudadanos en la apertura en el acceso a la información y en la transparencia en segundo lugar clave inversiones hemos escuchado experiencias de distintos países a los dos lazos del charco las inversiones son fundamentales para implementar tecnologías recursos y también por otro lado voluntad política de los gobiernos y cultura cierto tipo de cultura de transparencia y de acceso a la información también de la sociedad entonces les iba a pedir desde la premisa como decía Ani antes de que los datos no son neutrales y no son inocentes o el uso que se hace de los datos no es tal les iba a pedir una reflexión sobre cómo se puede mejorar o fomentar la cultura de la transparencia y del acceso a la información por un lado voy a unir los dos ejes desde las instituciones y por otro lado qué creen que hace falta están interconectadas las dos reflexiones pero qué creen que hace falta en la sociedad para que adquiera pues un nivel quizá de madurez en el uso y en el consumo de esa información empezando por Warren como queráis Yeah I think absolutely trust it's something that's earned you have to gain trust and I think one of the things that we've seen in the UK is you've got to be honest between government and society with citizens with businesses about the problems that you're trying to solve for them to help deliver better public services and don't try and solve all the problems at once so something we talk about is start small test and iterate and iterate wildly and then start to build trust and confidence through those relatively small pilots but we've seen some fantastic examples where at the very top of the organisation that's helped for the leaders to say brilliant I can see that my service is being delivered to meet the needs of my citizens this way of working is absolutely helping to engender a better relationship and so those relatively small projects then get the leaders saying look this is brilliant this is what other parts of government should be doing so I think there's another building on that there's the notion of building networks and coalitions and advocacy by demonstrating with like-minded people that change is possible because these are complex systems and challenges that we're trying to overcome and you've got to start somewhere and if you can get people behind that notion of change you follow it and you protect it and you insulate it so I think that's a key thing thank you muchas gracias creo que este tema de la cultura de transparencia y apertura es uno fundamental y me parece que podemos cada vez más ver el poder de cómo contamos historias y los datos nos pueden ayudar a contar varias historias como una herramienta para generar cambios en la cultura y en las prácticas en la vida diaria de las personas es rara vez que los ciudadanos pueden evaluar el impacto que tiene la corrupción en su vida cotidiana sin embargo cuando es claro que el dinero que debió de haberse gastado en alumbrados en las calles en tener más ambulancias para los hospitales acaba en las manos de contratistas privados u oficiales corruptos ahí se vuelve muy evidente la premisa la importancia de este tema les voy a dar un pequeño ejemplo en la ciudad de San Luis Potosí en colaboración con Transparencia Mexicana logró transformar estaciones de bomberos utilizando datos abiertos y lo que hicieron que me pareció muy interesante es analizar los datos operativos de los parquímetros de cómo operaban los parquímetros en las calles y eso lo comparaban con los ingresos de lo que iba recogiendo el programa y algo no cuadraba así pudieron identificar fugas de corrupción y lograron recuperar ese dinero y gastarlo de una manera que incorporaron mecanismos de gobernanza abierta en lo que le llamaron estaciones de bomberos abiertos y hoy los ciudadanos pueden ver en tiempo real cómo se gastan esos recursos en ese caso lo que se recuperó acabó siendo utilizado para comprar nuevos los coches de bomberos creo que otras herramientas pero fue muy evidente el por qué era tan importante que la operación de los parquímetros no fuera corrupta una vez que la gente entendía que eso podía acabar en fortalecer la capacidad del gobierno en poder atender casos de emergencia cuando más los necesiten entonces me parece que el poder de contar ese tipo de historias utilizar los datos para contar las historias los periodismos el periodismo de datos creo que es un componente que nos puede ayudar a generarlo pero a través de cómo impactan la vida cotidiana en las personas podemos integrar este tema de una forma más crítica en la percepción y la cultura de las personas muy bien yo creo que el principal reto que tiene la aplicación de las tecnologías es primero solucionar problemas coyunturales que hagan la vida más fácil a todos los ciudadanos segundo hacerlo de una manera que se respeten las leyes los principios constitucionales los derechos humanos y que obtenga resultados positivos tercero como bien lo han dicho que puedan contarse las historias de las personas pero también digo yo las historias de los pueblos en el caso nuestro nosotros no hemos sido algo que ha surgido por generación espontánea esta tecnología que Panamá ha creado a través de una empresa que es parte de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá y que ha mantenido una trayectoria de lucha por los valores cívicos y morales es el resultado de la necesidad de información por parte de los conciudadanos habitantes y también extranjeros que han invertido en propiedades en Panamá y que se han sentido muchas veces incapaces de entender los derechos y obligaciones que derivan de esas propiedades todo inició cuando nosotros como consultores les dábamos el servicio manual y nos dimos cuenta que había una gran necesidad entonces de allí surgió la necesidad de utilizar la tecnología y esto es tan necesario y tan coyuntural porque el dicho de que la información es poder nunca ha sido tan real como cuando se trata de los bienes de las personas ¿qué ocurre? a través de este sistema no solamente se va a lograr que el país como país y los países de la región puedan lograr en un momento dado mejorar el problema de la desigualdad sino también darle la información de manera rápida y efectiva a sus habitantes pero yo entiendo que esto es un gran reto que no es fácil nosotros hemos encontrado escollos en el camino por ejemplo el tema de respetar los principios de confidencialidad los datos cómo se reciben la forma en que el proceso está entablado para que todo lo que se haga sea emanado de la propia legislación la tecnología se ha tenido que adaptar a las necesidades de las leyes porque así debe ser pero las leyes también se han tenido que acoplar a las innovaciones tecnológicas yo les puedo decir con toda certeza que procesos como los que en Panamá se han querido implementar si no se hacen de la mano de procesos tecnológicos no resultan eficientes porque al final de la historia va a ser humanamente imposible realizar las debidas diligencias de manera masiva para cumplir con las expectativas del marco regulatorio las personas se verían en la necesidad de trasladarse averiguar con sus asesores legales cada vez cómo está su situación lo cual les costaría muchísimo y esto ni siquiera afecta al gremio de Bogadil porque al final dentro de las alertas y notificaciones hay recomendaciones para que busquen a sus abogados y hagan trámites que les sean de provecho lo bueno de este sistema y creo que definitivamente la pregunta y no quiero desviarme y perdón no quiero ser una vendedora del producto sino que realmente lo bueno pero también sé el reto es haber podido y estar siempre haciendo algo que no afecte ni a las leyes ni a las personas y que podamos contar una historia de éxito para lograr objetivos importantes trascendentales en la vida de nuestros pueblos y de nuestros conciudadanos y las personas que han escogido a nuestro país para invertir muchas gracias Margarita bueno para mí los retos como desde el lado ciudadano creo que es muy importante cuando nosotros vamos a solicitar bases de datos en este caso no contamos con el o sea no hay un personal capacitado en muchas entidades públicas que maneje el tema de datos abiertos entonces como tal se puede sentir como cierta amenaza o no sé hasta dónde puede entregarte cierta información y creo que ahí hay un reto y una necesidad latente o sea un tema de cómo capacito a los funcionarios públicos que están a cargo de esta área para que puedan responder de manera muy efectiva la otra es el tema de la estandarización de las bases de datos también para que éstas puedan ser interoperables entre una y otra entidad así que para nosotros claro o sea no creo que uno de los retos también muy importantes es qué bases de datos se abren por qué se abren cuál es la necesidad se usan nuevamente esas bases de datos o solamente estoy colocando un portal que simplemente dice datos abiertos pero qué tanto la gente lo está usando cuáles son los usuarios finales de esos datos y que muchos casos son usados desde el lado académico o para fines de investigación entonces por qué la ciudadanía no los está utilizando porque tal vez nos está haciendo este puente para conocer qué es lo que necesitamos como información libre disponible en formatos amigables y de fácil uso y creo que ahí está otro de los retos y básicamente porque con esto claro mejoramos la calidad de vida a través de si tenemos datos en la calidad que lo merecemos también y que si vamos trabajando de manera continua con ellos también podemos aportar como en doble vía o sea han liberado una base de datos desde la ciudadanía muy activa también se puede retroalimentar y conocer así qué tipo de información estamos requiriendo y de esa forma también generar aplicaciones o servicios digitales que permitan que los servicios públicos valga la redundancia sean mucho más eficaces en el momento de generar una respuesta muchas gracias margarita un poco al hilo antes hemos hecho una suerte de diagnóstico ahora han empezado a surgir desafíos retos y problemas también entre comillas en la aplicación y en la comunicación de la información y en ese intento de establecer o restablecer la confianza entre las instituciones y ciudadanía les iba lo han apuntado en sus intervenciones pero les iba a pedir que ahondaran un poco más en la está claro que una de las claves para que una ley de acceso a la información o un propósito o una política de transparencia funcione es cómo comunicarla es decir contar historias es fundamental según ustedes el papel de los medios de comunicación en todo esto y de algunas ONGs también a la que puedan tener acceso sectores de la sociedad cuán importante es y cómo deben actuar a la que every stakeholder is important and that might be an easy response but I think we all have a role to play in the improvement of governments of government services and I think that's why it's so important to look across sectors education, public, private charities, social enterprises because unless you have that blended approach and you have examples of what good can look like and you use those to tell the stories I think you're always going to be kind of as we might say messing around in the weeds you kind of got to get some good examples and share those globally so that others can see right well that's what's working over here perhaps and I think the Panama example is a good one right but there's many examples where governments are doing some great stuff and governments don't compete with each other right so we can share this stuff if as long as it's done in an open transparent way and it's based on open standards why not take a technology that somebody else has done and deploy it into your own context we've seen some very recent examples of Australia for example they they took the code from our notified platform and you know delivered that themselves massively under cost and and quick so this is possible so yeah I think all the sectors have a role to play in in helping to move government along in the service of eating citizens needs thank you you coincido in que todos tenemos un role que jugar creo que ese es un un punto importante pero al mismo tiempo creo que debemos de tener cuidado en no poner demasiada carga o responsabilidad ante individuos en particular porque ahí el riesgo entonces está en que los que tienen menores recursos o este capacidades para entender o acceder a o el tiempo incluso para informarse sobre el potencial impacto del del uso de sus datos pueden llegar a ser los más afectados y y ahí lo único que va a suceder es ampliar las brechas de desigualdad que que ya vemos estamos viendo creo modelos muy interesantes de esquemas que ayuden a ver o a vigilar por el buen uso de los datos este instituciones por ejemplo fiduciarios de datos este es un modelo lo que le llaman data commons muy similar a como se gobiernan los bienes públicos los recursos naturales pensar a los datos en ese sentido y creo que va más hacia allá y no pensar que cada individuo va a tener que entender claramente los términos y condiciones los este avisos de privacidad este necesitamos sobre todo este es un negocio de de la gobernanza este y la gobernanza implica tanto establecer reglas este cómo las vamos a aplicar en las políticas y estándares quien define qué datos recolectamos este cómo los accedemos y para qué los utilizamos y la tecnología en sí para este que estas este plataformas infraestructuras funciones entonces creo que son muchas capas pero vamos a ver esquemas de gobernanza este yo espero muy interesantes en un futuro no no tan lejano muchas gracias si el tema de cómo poder lograr que los medios y los diferentes sectores puedan coadyuvar para poder lograr los mejores efectos de herramientas tecnológicas que coadyuven al cumplimiento de sistemas específicos como el sistema de retención de impuestos inmuebles que el modelo panamá nos lleva primero a relatar que nosotros hemos hecho un recorrido previo a diversas instituciones públicas y privadas del país estamos contemplando hacer lanzamiento con redes sociales llegar a las personas permitir que ellos también den su opinión eso nos ayuda eso nos ayuda a crecer a nutrir nuestra experiencia ciertamente el gran problema es que las leyes se implementan y se aprueban pero la gente se queja de que no saben lo que dice la ley entonces allí es donde nuestro sistema está trabajando para cumplir una misión didáctica la otra parte didáctica indiscutible esencial de nuestro sistema que tenemos que promoverlo a través de los medios y estamos precisamente trabajando para eso es que nuestro sistema lo que logra es que la gente cumpla con las leyes eso robustece el sistema de derecho porque porque mucha gente no tiene idea de cuáles son sus derechos y obligaciones en temas tributarios el derecho fiscal por su naturaleza es sumamente complejo y las personas lo tienden a rechazar prefieren no saber eso porque les parece muy complicado entonces una de nuestras de nuestros grandes beneficios que vamos a trabajar con la prensa como un actor importante es que la gente sienta que nosotros somos un aliado en el sentido de poder acercarnos a las personas normales que no son expertos en derecho tributario y llevarles una situación que es sumamente complicada y que la hemos trabajado a través de la tecnología y con expertos tributarios que hemos contratado para eso incluyéndome bueno a mí que soy procesalista pero la idea es que hemos creado todos esos flujos complejos y cuando se los hacemos llegar al público es sumamente sencillo entonces que la gente a través de un de una experiencia muy amigable la gente va a poder tener un resultado con un pensum académico buenísimo que le va a permitir sentirse asesorado por escrito que lo que costaría 300 dólares por hora hábil de abogado a ellos le puede costar menos de nada o sea baratísimo entonces eso es como la tecnología le sirve pero volviendo al punto definitivamente vamos a hacer uso de los medios de prensa vamos a llegarle a la gente vamos a permitir una retroalimentación ya lo estamos haciendo creemos que esto tiene que participar también no solamente el público en general sino también el propio gobierno porque lo estamos haciendo de una manera y hemos conversado con el gobierno lo estamos haciendo de una manera en que el gobierno prácticamente no va a tener que pagar por esto es como un servicio que le vamos a dar al país y que al final se diluye porque lo paga el beneficiario a un precio mínimo pero es una manera en que el gobierno va a recibir un beneficio en todas las áreas y lo queremos hacer así precisamente para que no se piense que hay corrupción para para que se vea claramente que no es porque me están dando un contrato millonario que yo les voy a dar ese servicio al gobierno sino porque hemos tenido la creatividad de crear un sistema que permea la sociedad con grandes beneficios tangible donde el gobierno prácticamente no aporta para que el gobierno sea un beneficiario de la iniciativa privada entonces todo esto ellos van a ser parte y de hecho ya están siendo visitados todas las personas y se están dando cuenta que este beneficio beneficio y a la vez los medios de prensa claro que sí van a tener un papel protagónico nosotros pretendemos hacer el lanzamiento de este producto en el auditorio de la universidad tecnológica de panamá con quien firmamos un convenio es la universidad con el pensum académico más alto en temas de tecnología en el país allí vamos a invitar a las autoridades y a personas versadas en el tema al público en general a los estudiantes de tecnología y a todas las personas para que conozcan el nacimiento de esta tecnología que está para ayudar pero obviamente hay que explicárselo a todos los actores y a todos los beneficiarios y después pasamos a una pregunta para el público bueno en mi caso bueno en el caso de la comunidad yo creo que uno de los de los temas importantísimos para tratar en asuntos de comunicación es de doble vía la primera es que cuando desde el gobierno desde las entidades públicas se publique un borrador como como sucedió hace unos meses con el borrador de la política de datos abiertos claro hubo primero un llamado a unas mesas en las que conjuntamente se construyó este borrador y luego de algunos meses se utilizó una herramienta de software libre para que ésta sea difundida y que podamos colocar nuestros comentarios entonces para nosotros ese ese primer paso fue muy importante porque desde la red de datos abiertos pudimos dar nuestra posición frente a esta política sin embargo creo que hay muchas cosas mejorables en temas de comunicación o sea que si se libera un borrador de esa magnitud y de la importancia o sea necesitas un tiempo prudente para poder realizar esta retroalimentación pero cuando es un tiempo muy cortito como comunidades que estamos muy relacionadas no tuvimos el tiempo de difundirlo como se debía para que más gente participe y ese sea un proceso colectivo y de construcción así que yo creo que por esa vía es como un tiempo mayor para poder hacer estas cosas de manera conjunta y convocar y yo creo que nuestra parte es esta responsabilidad como colectivos comunidades pues difundir la mayor cantidad de información para que se puedan generar estos espacios de trabajo y que no sean no esté la decisión tomada en unos pocos actores sino que sean las voces de muchos otros que han estado trabajando para que sea una construcción conjunta y por otra parte el tema de los medios de comunicación no pueden estar basados sólo en redes sociales lo hemos mencionado sino buscar estos otros mecanismos en donde tal vez a nivel un poco más como de barrio o de cantón o estos niveles un poco más pequeños en donde la gente utiliza otros canales de comunicación puedan ser utilizados y por eso mi énfasis en el asunto de el lenguaje simple para que podamos llegar a una mayor cantidad de gente y no se tergiverse la información como tal Muchas gracias Margarita nos queda muy poquito tiempo pero no sé si hay alguien interesado en formular alguna pregunta en el público por ahí parece muchas gracias Buenas tardes mi nombre es Margarita y soy de Cuenca pertenezco al colectivo Cuenca Ciudad para Vivir y soy parte de la Comisión Anticorrupción Núcleo de la SOAI tengo un par de preguntas o más consultas no la una para Margarita cuál es el sentimiento que ustedes o los datos tal vez que ustedes tienen con respecto a la participación ciudadana en dentro de lo que es datos o de lo que ustedes las plataformas que ustedes tienen para receptar información o pensamiento criterio de la participación de la ciudadanía porque bien es cierto este panel data dice participación ciudadana pero muy poco se ha tratado sobre la participación ciudadana y el efectivo uso de las redes o de los datos más que todo en el para conseguir información no entonces eso lo uno lo otro para la señora de Panamá si bien es cierto en ONU Habitat 3 que fue hace un par de años aquí en la ciudad de Quito se había conversado y se había quedado diciendo que lo que es necesario que las ciudades vayan creciendo en compactas en ese sentido como ustedes le han tomado el tema del precio de la tierra dentro de la ciudad porque es muy importante considerar que dentro de las de las ciudades los precios de la tierra son mucho más altos que lo que es fuera de la ciudad eso significa que hay mucha brecha de social y que quienes menos tienen se ven obligados a vivir más lejos quienes más tienen tienen la oportunidad de vivir dentro de las urbes cuando ya se quedó en hábitat 3 y de cara a los planes de atentamiento de milenium años 30 no como se llama a los ODS también se ha fijado que es necesario que las ciudades se compacten entonces en ese sentido tal vez alguna propuesta justamente para erradicar esas brechas dentro de la de las ciudades que es donde la urbana donde más gente vive y vivirá dentro de 30 años más muchas gracias muchas gracias por la pregunta respecto a temas de bases de datos o demás lo que nosotros hicimos en algunas ocasiones para comprender la percepción de la gente o de los colectivos que trabajan en conjunto es lanzar una encuesta como qué tipo de datos utilizas y y a través de esta encuesta en línea logramos recabar información de qué tipo de información es relevante o le hace sentido a la gente en la comunidad y dentro de estas como las más importantes tienen que ver con temas de ambiente de desechos como desechos clasificados o sea no hay bases de datos que nos digan qué cantidad de desechos o recolectos se está consumiendo en quito entonces son esas necesidades tan que les vemos tal vez a un nivel tan chiquito pero que notamos que en temas ambientales desde hace mucho sentido a la gente conseguir esa información y se les dificulta y por otra parte había un tema de movilidad también el tema de movilidad es como que mucha gente claro no pueden acceder a oportunidades porque tal vez no tenemos un transporte público de calidad entonces cómo lo mejoramos pero si no tenemos esa información pública lo más actualizada posible es complicado tomar decisiones respecto a eso así que lo que vamos a hacer igual desde la red es buscar generar este tipo de encuesta año a año para saber si estos estos requerimientos cambian y así podamos también conectarlo pues un poco con temas de gobierno abierto y este otro tipo de plataformas de participación ciudadana que vemos que deben estar deben ser autónomas pero también vinculadas para la toma de decisiones no y que no quede en una plataforma como tal muy lindo y toda la opinión pero si no está vinculada es bastante complejo que se pueda dar paso a algo más muchas gracias por la pregunta en panamá las personas de interés social los que tienen fincas de interés social no pagan impuestos entonces el programa está destinado el sistema de retención está destinado a que la clase la capa media y media alta y alta del país sea la que solidariamente responda a la necesidad que hay de pagar el impuesto de inmuebles porque para responder la pregunta voy a decir esto primero y después le respondo directamente para darle un ejemplo el impuesto de inmuebles en panamá está se recogieron recaudaron 209 millones en el año 2018 y solamente y de los impuestos de la renta fueron 2.700 millones cuál es el plan el plan es que las capas de más capacidad económica hasta cierto punto que cumplan con su labor para que el país tenga dinero para poder aplicarlo a los programas sociales que tienen que ver con vivienda entre ellos para que entonces las personas de escasos recursos o más de menos recursos puedan recibir la ayuda de manera porque va a haber de dónde que es el impuesto de inmuebles el que va a ser utilizado para eso porque ya existe una ley que es la ley 66 del 2015 que establece el uso que se le tiene que dar esos fondos y que son usos a través de los municipios usos sociales entonces el tema es que en cuanto al tema del catastro en panamá ahora mismo no se está revalorando de manera oficiosa las propiedades porque un movimiento popular bastante fuerte en el año 2017 porque teníamos la tarifa más alta entonces se bajó y ahí fue donde el gobierno dijo vamos a pedirle al sistema financiero que ayude pero qué ocurre en ese momento separaron las revalorizaciones oficiosas y si bien es cierto en la ciudad existen valores mayores mayores catastrales yo les podría decir que realmente la hay ciertas poblaciones o barrios que son urbanos periféricos de la ciudad donde no se ha hecho revalorizaciones hace mucho tiempo y la gente está dentro de la ciudad como por ejemplo en el chorrillo o en otros barrios y la gente vive allí y paga no paga nada de impuestos en el año 2024 viene una política de revalorización general del país y es precisamente esa una de las razones por las cuales en este momento la ciudadanía tiene que empoderarse de su información porque aquí hubo un problema voy a terminar ya porque de esto hay tanto que decir y no quiero abusar pero hace como unos seis años se hizo una revalorización parcial de las áreas de más prosperidad del país y la gente perdió un momento o sea no sabían cómo manejar esto entonces el punto es que no es una forma directa a través de este sistema pero si de una manera indirecta se va a ayudar a las capas más necesitadas muchas gracias y lamentablemente la pantalla nos está echando y muchas gracias a las panelistas a Warren y muchísimas gracias a CAF por organizar este este panel quizá pues es verdad que no no hemos ahondado en demasiado en la participación ciudadana si tuviéramos más tiempo quizá en un próximo panel lo haremos muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a francesco por haber moderado este panel de gobierno digital apertura de datos y participación ciudadana agradecemos por supuesto a todos los panelistas que nos han acompañado en este panel 3 y los invitamos a todos los asistentes a una pausa café que durará 20 minutos nos vemos nuevamente en este salón a las 3 de la tarde con 50 minutos muchísimas gracias por su puntualidad